La ley Mordaza 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 es un golpe terrible al Estado de Derecho Con esta ley nos quieren dejar sin nuestras libertades de expresión y reunión pacíficas, básicas y en cualquier democracia. La ley Mordaza La ley Mordaza Nos lo están arrebatando. Tenemos un gobierno que desea una democracia anestesiada o muerta, una democracia que se ejerce cada cuatro años y que se muestre con calles vacías y calladas. La ley Mordaza La ley Mordaza La ley Mordaza la podrá podrá sacar la ley Mordaza la podrá sacar adelante. Desde la ley Mordaza La ley Mordaza es una ley apoyada tan solo por la ley Mordaza es una ley apoyada tan solo por el 7% de la población. La ley Mordaza, la ley Mordaza no es una ley mordaza, no es una ley apoyada tan solo por la ley Mordaza. La ley Mordaza no es una ley apoyada tan solo por la leyItal, no es una ley apoyada tan solo por la ley Mordaza. La ley mordaza es una ley ley